¿Te contaron que estás incursionando en la poesía, que estás comenzando una nueva carrera de escritor? ¿Hiciendo esto? Es verdad, es verdad. Gracias a Dios hay gente que nace con talentos diversos. Yo nací, gracias a Dios, con el don de la poesía, de la literatura. Yo ya de chiquito, a los dos años, ya escribía, no sabía leer y escribía poesías. Y bueno, me empecé a especializar en el tema de la poesía. Después empecé a estudiar, todo, y lancé mi libro de poesías. ¿Escribiste un libro? Poemas con olor a amor y otras fragancias de verano, con prólogos de Iván Ramiro Córdoba y Rubén Darío Insúa. Un golazo, va a ser un golazo, estoy seguro. Si querés te puedo leer alguna poesía para todos ustedes. Dale, dale, sí, dale. Poesía. Uy, discúlpame, discúlpame. A mí me gusta cantarle al amor y por eso voy a recitarles este poema que se llama El amor es todo, de José Malistotti. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. El amor. Sí, 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 dije amor. Sí, 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 dije amor. El amor es como una piñata. No, no. Nace a pulmón. No. ¿Qué? El amor está repleto de sorpresas, como una piñata. El amor está repleto de alegría, como una piñata. El amor está repleto de arrugas, como mi tía niata. No, 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 me está diciendo cualquier boludez. Pero no todo es alegría. El amor también explota como una piñata. Hace pulmón. Hace pulmón. Y ahí empiezan a caer un montón de cosas. Pueden caer juguetitos. Pueden caer caramelitos. Y puede caer alegría. Cuando te veo caminar por la calle, muchas veces me distraigo. Otras tantas me anulo. Y algunas veces te digo, papi, papi, papi chulo. El amor es fácil. Transitar el camino del amor es fácil. Es fácil como silbar. Perdón, ¿se están riendo? Bueno, voy a leer un poema de mi último libro. Cualquiera. El poema se llama El amor. Ah, mira vos. Y dice así. Hay cuatro letras maravillosas. La A. La M. La E. La R. Con esas letras puedo formar palabras increíbles. Roma. Mora. Ramo. Horno. Amaca. No. Pero sin duda. Sin duda. Sin temor a equivocarme. La palabra más linda que se forma con esas letras es amor. Es amor. Pero todo. Pero todo. Que llora. Todo tiene amor. Un televisor tiene amor. No. Un parlante tiene amor. No. Un ser humano tiene amor. Sí. Claro que sí. Y por qué. Porque el amor es mágico. Por eso. Por eso se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué quiere que ver? Porque no sentían amor. El amor a B. No se ríen. Yo en realidad empecé haciendo prosas en el BAUWEN. Ah, qué fantástico. No lo sabía. Yo creo que el público no sabe. Estuve un año, un año y medio recitando un espectáculo que se llamaba Apura prosa con José. Apura prosa. Tiene fuerza, ¿eh? ¿De qué se ríen? Bueno, he escrito sobre el amor, sobre la devoción. Sobre el... No sabrosa ya que estoy... Claro, claro. Dale una prosa. Dale, dale. Dale. Dale, estamos todos. No, yo te cuento. No sé cuánto que no lo hacés. No, y hace siete años. Es una etapa muy superanería. Yo me acuerdo todo de memoria. Pero como ahora hago humor, la gente se va a pensar que estoy haciendo humor. Y no es. Dale, que lo haga. Que lo haga. Yo tengo cuatro años. Conociendo a la José María, que le canten así, lo inhiben totalmente. Lo inhiben. Si canta, lo inhiben. ¿Me disculpaste o no? ¿Puede ser? Bueno, no sé, va. Qué sé yo, no sé. Bueno, lo voy a hacer. Está bien, lo voy a hacer. Porque me lo pedís y porque, bueno. ¿Ves que es un bolsito? Muy bien, bravo, bravo. Ahí está. Voy a hacer una prosa que hice allá por el año 91 sobre el amor. Ay, qué dulce. Estás un romántico. No sé a qué cámara. ¿Acá está bien? Dale. Nada, nada. ¿Sí? El tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? El amor. Sí, 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 sí. Estoy hablando del amor. Se ríen atrás. Se tientan. Están todos ten... ¿Qué sería de nosotros sin el amor? Esa cosa mágica. Como una pluma que llega al corazón. ¿Qué sería de nosotros sin el amor? Sería como el día sin el sol. Como la luna sin la noche. Como los tres chiflados sin Mou. Cualquiera. Qué seril de nosotros. Se tienta. Sí, amor. Porque el amor lo puede todo. El amor penetra. Penetra. Porque con el amor... Con el amor se mueren voluntarias. Con el amor... Con el amor se solucionan los mejores problemas. Los peores conflictos. Gracias al amor. Porque el amor... Necesita de dos cosas. El amor es algo mágico. ¿Qué idioma es, Efe? El amor es inexplicable. Porque si un extraterrestre llega con un plato volador. Ve lo que es el amor. ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo le explicamos lo que sentimos por otra persona? A un ser de otro mundo, ¿eh? Es imposible. ¿Qué hay ahora? Chicos, se están riendo. ¿Pero qué es esto? Es una pancochada. El plato volador te pide al carajo. Voy a recitarles el poema Y cómo duele el amor. De José María Listorti. No, cualquier. Esa entra. En la perinola de la vida. Se ríe esto. No entiende nada. En la perinola de la vida. Te pueden tocar muchas cosas. Todos ponen. Toma uno. Tachame la doble. Te la doy toda. Pero también te puede tocar en la perinola de la vida el amor. Y sí. Y sí. Y sí. Cuando te tengo... Te estimo. Te espero. Te extraño. Y es extraño que te extrañe. Y por qué. Y por qué. Porque te siento cerca. Te siento adentro. Porque el amor te hace vibrar. El amor te hace reír. El amor está en mi cuerpo. Se refugia en mi corazón. El amor es algo inmenso. Alalalalalón. Alalalalalón. El amor hace... ¿Qué pasa, chicos? Les voy a recitar entonces el poema... ¿Y cómo duele el amor? No, no, no. Por Dios. Ay, eh. En la generada de la vida... Nosotros doblamos nuestro amor. No, no. Dos al uno. Tres al seis. Cuatro al hilo. ¿Y por qué? Porque en la generada de la vida... No me canso de subir la escalera de la pasión. Dado que te amo a full. Ay, no. ¿Y póker? ¿Y póker? ¿Por qué el hombre pisó la luna y no se quedó a habitarla? ¿Eh? Porque en la luna no había amor. ¿Hay amor en Saturno? ¿Hay amor en Marte? ¿Eh? Pero hay amor en Venus. Si tenés el codificado. Mi amor por ti es incesante. Mi amor por ti no parará. Mi amor por ti es eterno. Chuchuá. Chuchuá. ¿Por qué? Chuchuá. No es un hijo de... ¿Por qué se explica? No. ¿Por qué? Gracias por ver el video.